¿Qué pasa si se te rompe el medidor de Nasta? Uh, me estás fumando bien. Bueno, el tema es así. El medidor de Nasta, en este auto, tiene el medidor que tiene la boca más grande, más ancha. El aparato como este, vale 470 a 500 pesos. Ah, la perinola. Muy parecido a este, pero la boca es más ancha. Ajá. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Comprar este aparatito. ¿Qué cuánto sale? 60 pesos. Muy bueno. Como no funciona, se saca esta resistencia. Se saca la resistencia que va acá adentro, que yo ya la saqué para ponerla ahí. Se saca el ejecito este de acá. Ajá. El nuevo de acá y la resistencia nueva de acá. Se pone en el otro, se arma de vuelta, se coloca en el otro, en el viejo, se arma y listo. Y este queda de repuesto, básicamente. Este queda de repuesto, si se te pincha el flotante, también puede tener un flotante de repuesto. Es flotantito. Si quiere cambiar el filtro, puede cambiar el filtro. Acá solamente se cambió la resistencia. Perfecto. Entonces, por 60 pesos se te arregla. Y un poco de maña. En la misma resistencia que el otro que vale 470 pesos. Un lujo.